La Agencia Nacional de Tierras hizo entrega de más de 350 títulos a familias campesinas de Urabá. En apartado también se realizó la formalización de cinco centros educativos rurales. Después de muchos años de sufrimiento y espera, por fin Nubi obtuvo el título de su propiedad. Teníamos muchos años, cinco, seis, siete años, hubo abogados que nos estafaron, no nos dieron nada de título, pero esto sí fue una realidad. Pero ella no fue la única, se trató de una jornada colectiva que benefició familias de esta región bananera, que representan más de 72 hectáreas de tierra. Haciendo la entrega de 358 títulos, de los cuales el 65% corresponde a mujeres. De estos títulos se están beneficiando los municipios de Apartado, Carepa, Turbo, San Juan y Necoclí. De igual manera, en Apartado se formalizaron cinco centros educativos rurales, de los cuales sus rectores recibieron una llave simbólica. Que nos van a permitir adelantar las inversiones para el mejoramiento de este entorno protector en nuestra ruralidad. La titularidad de las tierras les representa a Nubi y todos los beneficiarios la posibilidad de acceder a diversos programas del Estado para el desarrollo productivo, la asistencia técnica y la comercialización, entre otros.